Con Daniel Suchi, secretario gremial del SOEA, acerca del paro nacional del 25. ¿Cómo adhiere el SOEA, Daniel? Bueno, más allá de las decisiones que han tomado a nivel nacional, el SOEA adhiere, como a todos, por la misma protesta, digamos, por la misma disconformidad que tienen los trabajadores. Así que el SOEA adhiere en forma total. Ayer tuvimos una reunión de delegados donde en forma conjunta decidimos adherir al paro y es más, va a haber paro con presencia en las puertas de fábrica. Así que fábrica parada, guardia mínima y en caso de que no se cumplan con estos requisitos, bueno, no va a haber guardia mínima y se tomarán las decisiones que hay que tomar para que se cumpla el paro a rajatabla. ¿Va a ser similar al del 4S? Sí, 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 va a ser parecido al del 4S y bueno, el reclamo va por lo mismo. O sea, hoy también nosotros nos vemos afectados porque, bueno, tuvimos dos despedidos en Bunge, una cuestión que lamentablemente no lo pudimos llevar adelante. O sea, la única solución fue que los trabajadores se fueron con su indemnización, pero lamentablemente perdimos dos trabajadores. Veremos de qué manera encaramos estas pérdidas de puestos de trabajo, con lo cual no estamos de acuerdo, más allá que sabemos que hay una ley y que el derecho de organización no tiene la empresa, pero bueno, también creemos que hoy las empresas ya están con el personal justo y se han recargado los compañeros en algunos puestos de trabajo. Las empresas están un poco invalentonadas en este contexto neoliberal, pero también se nota mayor unidad de los trabajadores. Cada vez las protestas son más numerosas en gremios y simultáneas. A ver, sí, las empresas se encuentran invalentonadas, cosa que si vamos a la ley, siempre han tenido la ley, lo que pasa que, bueno, en otros momentos hemos tenido algún tipo de ayuda o de acompañamiento del Ministerio del Trabajo donde hemos podido defender algunas cosas, pero hay cosas que son claras en la ley de contrato de trabajo y que si una empresa quiere despedir a alguien y le paga todo lo que corresponde, bueno, es duro decirlo, para mí como gremial es duro decirlo, pero está dentro de los parámetros de la ley. Así como también un trabajador, si se considera maltratado o algo por el estilo, también se puede considerar despedido. Entonces, no es que la ley está para un solo lado, está para los dos lados, ¿no? Sí, sí, la ley también protege la acción gremial justamente respetando sus ámbitos. Por supuesto. Entonces, lo que estamos haciendo, bueno, estamos haciendo un frente de rechazo a todas estas decisiones que vienen tomando las empresas y ver de qué manera podemos defender hasta las últimas consecuencias todos estos atropellos, digamos, que vienen haciendo las empresas. Entonces, sabemos que es, digamos, vulgarmente un vuelto por la cantidad de personal contratado que antes lo manejaban a gusto y piachere, como dice el gringo, ¿no? Entonces manejaban a esa gente, jugaban con esos trabajadores y los tenían cuando realmente lo necesitaban y de alguna manera los negreaban también pagándole sueldo de otros convenios. Y bueno, hoy son efectivos, aparte de ser efectivos, tienen convenios aiteros donde tienen condiciones iguales a trabajadores de 30 años de antigüedad, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas hoy se nos están volviendo un poco en contra porque, bueno, al mismo tiempo, a nivel político, vos viste lo que pasa últimamente y si no desaparecer, lo que es el Ministerio de Trabajo. Y todo lo que se regula acá en convenio colectivo de trabajo, en paritaria o todos los reclamos que uno haga, se regula ante el Ministerio de Trabajo y hoy no tenemos Ministerio de Trabajo. Dependemos del Ministerio de la Producción que en la ley del contrato de trabajo en ningún lado dice que el Ministerio de Trabajo es el encargado de esto. Entonces, estamos sin Ministerio de Trabajo. ¿Pero la actual Secretaría de Trabajo no cubre las mismas funciones? No, a ver, a ver, Secretaría de Trabajo, yo tengo mis dudas, yo no soy abogado ni mucho menos, pero yo tengo mis dudas y ya lo he planteado ante los asesores legales que tenemos nosotros y yo quiero ver qué es lo que pasa cuando el Ministerio de Trabajo tenga que homologar algo y no es más, no tiene más el rango de Ministerio sino de Secretaría de Trabajo. Quiero ver lo que pasa cuando se vayan estos fulanos. A ver si tiene validez o no. Y después estamos hablando de otra Secretaría de Trabajo que ya es de la provincia, que ahí la provincia no tiene competencia en lo que es encuadramiento y todas esas cosas. Lo que hace la Secretaría de Trabajo de la provincia es un poder de policía ante un reclamo de algo que venían pagando o teniendo y defender esas cosas, pero no tiene el rango para un convenio colectivo del Ministerio de Trabajo, encuadramiento o esas cosas. Claro, para homologar paritarias, por ejemplo. Así que bueno, en ese sentido también estamos complicados. O sea, están armando todo para que quede algo totalmente obsoleta en cuanto a un resguardo legal del Ministerio de Trabajo. Bueno. La lucha continúa entonces adicional a este paro. Ya han dos paros en el mismo mes y la lucha va aumentando. Sí, sí, a ver, acá hay que prepararse, a ver, esto no es nuevo, esto lo decíamos, yo principalmente lo decía en todos los lugares que iba, se venían los 90. Vuelvo a repetir, los 90 yo lo viví en la misma empresa que estoy trabajando hoy y creo que los 90 le quedó chico a lo que están haciendo estos personajes. Así que bueno, es un plan de lucha que va a comenzar. No quiere decir que uno esté alineado con algunos sindicalistas, sino que entendemos que hay que defender de alguna manera y bueno, hay que trazar un plan de lucha y hay que luchar hasta la última consecuencia. En todos los rubros hubo trabajadores que votaron quizá ingenuamente a este modelo de patrones neoliberal. Entre los aceiteros seguramente hubo unos cuantos. ¿Hay reflexiones, hay charlas a fin de aprender de lo que se hizo? A ver, yo creo que, y sin echar culpa a nadie, sino hacer simplemente un comentario, yo creo que principalmente los aceiteros al tener el mejor sueldo de la región, vamos a hablar de la región, ¿no es cierto? Entonces con esa mentira, que hoy se dan cuenta que le metió que le iba a sacar el impuesto a la ganancia, la mayoría lo votó en ese sentido. No creo que lo haya convencido a los trabajadores por otros motivos, sino simplemente porque le iba a sacar el impuesto a la ganancia. Y hoy nos damos cuenta, o sea, hace un año atrás ya, si antes pagábamos el 40% de los trabajadores del impuesto a la ganancia, hoy estamos pagando el 80%. Y con esta nueva inserción que viene en el cambio del impuesto a la ganancia, vamos a pagar el 100% el impuesto a la ganancia. Entonces, bueno, habrá que reflexionar y prepararse para el 2019 y ver realmente a quién votamos. Es más, yo hablo desde el punto de vista de trabajadores, también desde el punto de vista empresarial, creo que también le han tocado y a ellos no les metieron la mano en los bolsillos, porque para ellos es un granito de arena en el desierto, ¿no? Pero a nosotros sí realmente nos metieron la mano en el bolsillo. Pero también los empresarios se ven traicionados porque también antes no pagaban impuesto a las ganancias o algún impuesto a lo que es el trigo, el girasol, y ahora se lo metieron después que estaba todo sembrado. Entonces, creo que también eso es parte, por ponerle un adjetivo de una traición. Seguramente esto no es que los empresarios se van a poner al lado nuestro para hacer una política, pero creo que a ellos tampoco les está yendo muy bien, más allá que hoy tienen un dólar alto y todo eso, pero al dólar alto ese que le metieron, también le metieron la mano en el bolsillo. De cada dólar que exportan, tienen que poner 4 pesos. Entonces, bueno, ¿a dónde está el aumento? Es lo mismo que nosotros, sacamos el 10%, sacamos el 10% y ¿a dónde está el aumento? Si se nos licuó con el 50% de lo que es la canasta familiar. Así que bueno. Claro. Y en el caso de los aceiteros, hay que esperar varios meses más para volver a hablar de aumento, ¿verdad? Bueno, para decir verdad, seguramente tenemos que esperar a lo mejor un mes más, pero con las empresas sin que haya quedado nada escrito, hemos quedado que en algún momento cualquiera de las dos partes, por algunos intereses que tenga, se podía abrir. Así que veremos en el transcurso del mes de octubre, en una de esas, seguramente alguna reunión vamos a pedir para ver de qué manera podemos haber desahogado un poco ante esta situación, ¿no es cierto? que va a empeorar, o sea, en lo que respecta a la canasta, porque vos sabés bien que en los meses de octubre, noviembre y diciembre siempre se incrementa, ¿por qué? Porque viene la fiesta. Entonces viene el abuso, porque también nosotros somos consumidores muy grandes y viene la fiesta y pasa todo lo que pasa, ¿no es cierto? Así que bueno, veremos de qué manera esa lengua es el cruce de esto. Muchas gracias. Gracias a vos y un saludo a todos los trabajadores. Conversábamos con Daniel Suchi, Secretario Gremial del Sindicato de Obreros y empleados aceiteros del Departamento San Lorenzo. Gracias. 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 Gracias.